Frente al mecho, préndeme el mecho, préndeme el mecho, préndeme el mecho Vamos a préndeme el mecho, que me voy pa' Nueva York Y ahora, capas de las latas Yo ya la veo otra vez, paradita en la esquina, sabe de qué estoy hablando, me saqué mi vecinita Y yo le quería decir, ando este rejete bonita, y ella se me exiliaba, solo movía su cejita Qué bonita, qué bonita, está mi vecinita, qué bonita, qué bonita, está mi vecinita Qué hiciste abusadora, qué hiciste abusador, qué hiciste abusadora, qué hiciste abusador La abusadora, la abusadora, la abusadora, la abusadora Hoy me conocen, por tu boca mezquina, hoy me conocen, por tu boca mezquina, merecen abusar por la secretina. Cuidado con los cables. Le agarró el cajero. Le agarró el cajero. Le agarró el cajero. He dicho feroz, dice lealtad, tanto tiempo sin verla, ya no aguanto más. Parece, por favor, voy a comprar flores para mi amor. Y fue manejando, él llorando con sus flores. Hola, señor locutor, póngame esta canción. Radio Rata. Hey, brother, llévame esta dirección. Pero vamos deprisa. Se me anda consumiendo la pasión por amar a esa chica. Hace ya tantos meses que me fui de su lado, pero noche tras noche la soñaba en mis brazos. Mente el pie de Meduro, compañero taxista. Le daré una carpresa. Viera que linda chica. Y donde te agarró el temblor. En medio de la cocina. Donde te agarró el temblor. En casa de la vecina. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Este es el grupo. Tiene las 10 horas. Aquí, a ver.